En este video tutorial te voy a mostrar cómo abrir tu cuenta de broker y cómo configurar el token dentro de tu cuenta de broker para que se empiecen a hacer operaciones de manera automática por medio de este token donde se van a estar reflejando de manera paralela las operaciones que haga un trader profesional se van a reflejar en tu propia cuenta. Está increíble esto, pero bueno, como sabes aquí en Expert Moment tenemos varias opciones de broker, pero bueno, nosotros decidimos promover este Derip porque hay dos aspectos bien importantes para nosotros. Uno de ellos es que es un broker que ya tiene 22 años operando en el mercado y algo que también nos encantó es que nosotros empezamos a buscar, como tú sabes, en las redes sociales, buscar referencias de personas que ya están utilizándolos, utilizándolo, perdón. Y la verdad es que nos sorprendimos que todo mundo habla de manera muy positiva de este broker. Entonces, por estas razones decidimos promoverlo. Así que, pero al final tú decides el broker que tú quieras, ¿ok? Para eso entramos a la cuenta del broker que es Derip. Aquí está la página, perdón, página Derip.com. Y entramos a esta página. Aquí podemos cambiar el idioma. Ponemos Español. Y bueno, ya estando aquí, podemos abrir nuestra cuenta en este botón que dice Crea Cuenta Demo Gratis. Hacemos clic ahí. Y nos manda a esta página. Aquí tenemos que poner nuestro correo, el cual queremos registrar. Aquí está nuestro correo. Hacemos clic en Acepto Términos y Condiciones. Y hacemos clic en Crear Cuenta Demo. Y bueno, aquí nos dicen que nos enviaron un mensaje a nuestro correo para continuar con la activación de nuestra cuenta. ¿Sale? Entonces, nos vamos a nuestro correo. Aquí estamos dentro de nuestro correo. Y aquí está el mensaje. Aquí está el mensaje que nos llegó. Pero, bien importante lo siguiente, para abrir esta cuenta del broker, sí les recomiendo que sea en una computadora, en una laptop, PC, en una tablet. Pero no lo hagas en un teléfono. Porque si no, no te va a permitir configurar el token. Ya que abras tu cuenta en la computadora, en el dispositivo que lo vayas a hacer, ya puedes abrir tu cuenta en el teléfono. Sin ningún problema vas a poder tener acceso a él. Pero, para abrir la cuenta, es bien importante que sea desde un ordenador, PC, laptop, y ahí puedes abrirla. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí hago clic en el mensaje. Y aquí dice, gracias por crear una cuenta con nosotros. Para completar el registro, verifique su correo electrónico. Hago clic aquí en Verificar Correo Electrónico. Si por alguna razón no funciona el botón, aquí nos dejan el link aquí abajo, para poderlo hacer. ¿Sale? Entonces hago clic en Verificar mi correo electrónico. Y nos abre esta ventana, donde dice, ¿Dónde vive? En México. Esta página, esta cuenta se está abriendo en México. Dependiendo del país donde te encuentres, obviamente te va a aparecer ahí tu país. Aquí hago clic en Siguiente. Aquí me pide que crear una contraseña. Entonces, pongo una contraseña. Importante debe ser de 8 caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. ¿Ok? Ya está creada la contraseña. Hago clic aquí en Comience a Operar. Y listo. Ya quedó creada la cuenta. Nuestra cuenta en el broker. A partir de aquí, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a accesar desde Binary.com a nuestra cuenta. Binary es un broker que es hermano de Derip. Son Derip y Binary pertenecen a la misma compañía. Nada más que primero tenemos que abrir nuestra cuenta en Derip. Y después que hayamos creado la cuenta, vamos a hacer el proceso de la configuración y del depósito del saldo a tu cuenta desde Binary.com. ¿Ok? Entonces, procedemos a entrar a la página de Binary.com. Aquí estamos dentro de la página Binary.com. Ya estando aquí dentro de esta página, hacemos clic aquí en Iniciar Sesión. Y con los mismos datos que usé para abrir la cuenta en Derip, voy a colocar aquí el correo y la contraseña. ¿Ok? Ya tengo los datos, correo y contraseña y hago clic en Iniciar Sesión. Y listo. Se está abriendo ya la cuenta de nuestro broker dentro de Binary.com. De entrada, el broker te ofrece una cuenta demo, una cuenta ficticia de demostración con $10,000. Ahí es saldo, ¿sale? Pero bueno, tenemos que abrir una cuenta real. Aquí está el botón para abrir una cuenta real, porque es lo que necesitamos. Hago clic en Abrir una cuenta real. Y ya que estamos aquí, tenemos que seleccionar la moneda que vamos a utilizar, moneda fiat. Puedes abrir cuentas con criptomonedas. O sea, puedes abrir una cuenta para operar con criptomonedas. O puedes abrir cuentas para operar con dinero fiat, dinero tradicional. En este caso, vamos a abrir una cuenta con dólares. En este caso, nosotros estamos acá en Latinoamérica. Si tú estás en Europa, pues obviamente euros, en Inglaterra, en Australia. Utilizas la moneda de curso en ese lugar, ¿sale? Aquí en este caso sería dólares. Y doy siguiente en este botón. Aquí ya vamos a poner los datos. Los datos de nosotros. Porque si recuerdan, en la página de Derip solamente pusimos nuestro correo. Y no pusimos en ninguna parte nombre, ni apellido, ni nada. Bueno, en este caso, sí vamos a poner ya nuestros datos, ¿ok? Aquí va el nombre, el apellido, fecha de nacimiento. Aquí buscamos el primero, el año. Hago clic aquí en el año. Y aquí se me despliega todo esto. Para buscar el año. Y luego de ahí buscamos el mes. El mes y el día, ¿no? Aquí estamos. Y bueno, ya está la fecha de nacimiento. Ahora ponemos el teléfono. Listo. Le damos siguiente. Y aquí vamos a colocar el domicilio. Calle y número de la casa. Aquí pondría la colonia. Aquí pongo la ciudad. Aquí selecciono el estado. Y aquí el código postal. Listo. Hago clic en siguiente. Y aquí vamos a aceptar los términos y condiciones. Y vamos a hacer clic aquí. Que no soy una persona dedicada a la política ni nada de eso. ¿Ok? Aquí pongo, hago clic, perdón, en hacer. Perdón. Hago clic en añadir cuenta. Y listo. Ya quedó nuestra cuenta real. Miren, aquí está la cuenta real en dólares. Hago clic aquí. Y aquí se despliega también la cuenta demo. Aquí la tienen, la cuenta demo. Y aquí está la cuenta real. Puedo tener tantas cuentas como yo quiera de diferentes monedas. Por ejemplo, aquí puedo abrir una de cripto. Pero en este caso no la necesito. Solamente ocupo la de dólares. ¿Ok? Que es con la que va a tradear nuestro trader profesional. Que nos va a hacer las operaciones de manera automática en nuestra cuenta. Con el plugin que vamos a usar, con el token que vamos a usar. ¿Ok? Bueno, ya que estamos aquí. Pues tenemos que proceder a hacer el depósito del saldo a nuestra cuenta. Tú decides qué cantidad. En este caso vamos a hacer un depósito de 100 dólares. ¿Ok? Entonces hago clic aquí en deposite ahora. Hay un montón de opciones aquí en México. Obviamente esas opciones van a cambiar por cada país. En este caso lo puedo hacer con tarjetas de crédito. Lo puedo hacer por medio de OXO. Que es una cadena de tiendas aquí en México. Un depósito bancario. Lo puedo hacer por otras plataformas de pago que existen. Pero yo recomiendo SPAY porque es de manera rapidísima. Increíble. En cosa de 10, 15 segundos. Queda hecho la transferencia. ¿Sale? Pero te voy a mostrar para que veas cómo se hace. Por ejemplo, si quieres pagar en efectivo. En OXO. Que la verdad el costo es muy elevado. Con relación a hacerlo por medio de SPAY. Pero te lo quiero mostrar para que veas cómo se hace. Hago clic en OXO. Y aquí yo pongo el monto que yo quiero depositar. Que en este caso serían 100 dólares. Aquí está la moneda dólar. 100 dólares. Hago clic en siguiente. Como ven aquí está ya. Aquí yo selecciono. Aquí hago clic en seleccionar. Si lo quiero hacer por medio de OXO. Si lo quiero hacer por medio de un banco. Tengo tres opciones de banco. Pero hago clic en hacerlo por medio de OXO. Aquí nos piden datos. El CURR, RFC, IFE. Aquí lo voy a colocar. Puse el RFC. Y hago clic en enviar. Me está generando la orden de pago. Para hacerlo por medio de OXO. ¿Sale? Hay que esperar un momento. Y listo. Ya se generó la orden. Y como puedes darte cuenta. Aquí. El pago es de 2,466 pesos con 53 centavos. Aquí hay un cargo. La verdad muy alto. Para hacer el depósito. Pero bueno. Esa es una opción que tenemos. Tú lo puedes hacer así. Si tienes el dinero en efectivo. Es importante llevarte este código. Porque ese es el que vas a utilizar para hacer el depósito. Puedes imprimirlo. En esta parte. Puedes imprimirlo. El código este. Sale. Para que te lo lleves. A hacer el pago en OXO. Ok. Esta es una opción. Ahora voy a mostrarte cómo se hace por medio de una transferencia electrónica. Ok. Para eso nos regresamos a la página de Binary.com. Ya me regresé. Aquí esta plataforma. Donde están las opciones de depósito. De pago. Y hago clic aquí en Spey. Para hacer una transferencia electrónica. De mi cuenta de banco. Hacia la cuenta del broker. Sale. Hago clic aquí. Y se me abre esta ventana. Y aquí yo pongo el monto. En pesos. Y aquí se va a reflejar lo correspondiente en dólares. Quiero depositar 100 dólares. Entonces vamos a poner una cantidad. Más o menos esta. Aquí está. 2,070. Y serían 100 dólares con 20 centavos. Ok. Podría ser esa cantidad. Podría bajarle un poquito. Para que. Perdón. Para que. Sean 100 dólares. Si lo quiero cerrar a 100 dólares. Pero. Digo. Creo que. Creo que ya con. Mira. Queda cerrado en 100 dólares así. 2,066. Queda cerrado con 100 dólares. Hago clic aquí en Siguiente. Y me va a redireccionar. A los datos que necesito. Para hacer la transferencia electrónica. Ok. Les recomiendo este método. Porque de verdad es súper ágil. Súper rápido. Ok. Aquí ya se me desplegaron los datos. Esta es la clave interbancaria que vamos a usar. El banco es STP. Sale. Servicio de transferencias y pagos. Así se llama este servicio. Es para todas las bancos digitales. Binary. Pues es un broker que es un banco digital realmente. Este es el nombre del beneficiario. Bien importante esto. Este es el concepto. Dentro del formato de la transferencia. Viene una parte que dice concepto. Pones este número. Porque este número está referenciado contigo. En el momento que usas esta referencia. Este depósito va directamente a tu cuenta. Ok. Entonces. Ya que hagas eso. Ya que hagas el depósito. Ya que hagas el depósito. En la transferencia. Haces clic aquí en Back. Sale. Aquí lo puedes salvar. O sea lo puedes guardar. Pero haz clic aquí. Cuando ya hayas hecho la transferencia. Haz clic aquí. Aquí te dice que se va a actualizar. De manera inmediata. Cuando se haya hecho la transferencia. Sale. Entonces. Me voy a regresar. A la página principal. De nuestra. De nuestra cuenta. De nuestra oficina virtual de Binary. Bueno. Ya estamos en la página principal del broker. De tu cuenta. Aquí debe aparecer el saldo. Cuando quede firme. Ok. Y bueno. Ahora vamos a proceder. A programar. Configurar. El token. Que es el que te va a permitir. Hacer como tipo cuenta espejo. Con las operaciones que haga el trader. Se te van a reflejar en tu cuenta. Sale. Entonces. Para eso. Nos vamos aquí donde dice. Operar. Hago clic aquí en operar. Y hago clic aquí en. Web trader. Estando en esta página. Hago clic. Aquí donde dice. Start trading. Bueno. Un poquito de paciencia. Por favor. Para que nos abra. Esta página. Dentro de nuestra cuenta. Cuando hacemos clic en operar. Nos manda. A una parte interna. De nuestra cuenta. Donde se hacen las operaciones. Ya estando aquí. Tenemos que volver a poner nuestras credenciales. Nuestros datos. De. De inicio de sesión. Aquí hago clic. En iniciar sesión. No se alcanza a ver todo el botón verde. Pero es aquí. En este botón verde de arriba. Del lado derecho. Se abre esta ventanita. Y hacemos clic aquí. En iniciar sesión. En la cuenta verdadera. Porque acuérdate que tenemos una cuenta gratis dentro. Pero aquí no vamos a operar. Vamos a operar en esta. En la real. Hago clic aquí. En iniciar sesión. Y aquí nos pide. Abrir sesión. Con nuestro correo. Y nuestra contraseña. Ok. El mismo correo. Y la misma contraseña. Con la que tenemos nuestra cuenta. Aquí en Binary. Hago clic en iniciar sesión. Y nos va a redireccionar. A esta página. Ok. En esta página. Quito estos. Anuncios. Y bueno. Ya estamos dentro. De la parte donde se opera. Y aquí en el lado derecho. Pueden ver que aquí tenemos la cuenta. Sale. Aún no está fondeada. Pero aquí te va a aparecer a ti. Lo que hayas fondeado. Lo que hayas depositado. Hago clic aquí. Hago clic aquí. Y se despliega este. Submenú. Y nos vamos aquí donde dice. Copy Trading. Clic en Copy Trading. Y bueno. Se nos abre esta ventana. Donde aquí vamos a configurar el token. Aquí vamos a colocar el token. Esto lo vamos a dejar como está. Seleccionado aquí en copiador. No en operador. Sino aquí en copiador. Porque solamente queremos que se copien. Las operaciones de nuestro broker. De nuestro trader. Perdón. Hacia nuestra cuenta. Hacia nuestra cuenta. Sale. Si hacemos clic aquí. Le damos acceso. A ese trader. Que entra en nuestra cuenta. Que pueda operar dentro de nuestra cuenta. Pero también pueda. Pues obviamente depositar. O retirar saldo. Y no queremos eso. Solamente queremos que se copien las operaciones. Entonces aquí lo dejamos como está. Y aquí vamos a pegar. El token. En esta parte. Sale. El token. Te lo hace llegar la persona que te invitó. A formar parte de nuestra empresa. Y constantemente. Puede haber cambios constantes de token. Eso nos lo van a anunciar en su momento la compañía. Pero en este momento. Voy a poner un token. Que tenemos ahorita asignado. Para. Para mostrarte. Cómo se hace. La configuración. Sale. Y bueno. Ese es el token que vamos a utilizar. Aquí está el token que vamos a utilizar. Hago clic aquí. En el símbolo de más. Hago clic aquí. Y aquí está. Ya está el token aquí. Aún no está. Activo. Tenemos que hacer clic aquí. En esta flechita del lado izquierdo del token. Hago clic ahí. Y vamos a. Borrar esta información. Porque obviamente tiene una configuración. Ya predeterminada. Que no nos funciona. Para lo que queremos hacer. Aquí lo dejamos libre. Sin nada. Eliminamos estos. Estos puntos. Estos botones. Y hacemos clic en actualizar. Ya se actualizó. Aquí no dice que ya se actualizó. Y ahora sí. Procedemos a hacer clic aquí. En play. Donde está el símbolo de play. Y listo. Cuando quede. Este símbolo de stop. Significa. Que nuestra. Nuestro token. Quedó ya. Operando. Y ahora sí. Cuando. El. El trader. Empieza a hacer operaciones. Se te van a reflejar aquí. Las operaciones. Y vas a empezar aquí. A ver. Diferente. El saldo que va a estarse moviendo. Ok. Bueno. Pues eso es todo. Espero que te sirva. Este video. Cualquier cosa. Cualquier pregunta. Con la persona que te invitó. Te puede resolver cualquier duda. Un placer. 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 Un placer.